Yo quiero alegrar al mundo con mi sabor natural Yo quiero alegrar al mundo con mi ritmo tropical Porque corre por mis venas guarapo, pimienta y sal Porque por mis venas corre guarapo, pimienta y sal Cuando se agita mi cuerpo y me pongo a guarachar Se me alborotó el picante y a todos los pongo a gozar Se me alborotó el picante y a todos los pongo a gozar Oye mi música tropical, que buena es para gozar Que buena, buena para bailar, que buena es para gozar Oye la goza Luis que no te puedo encontrar, que buena es para gozar Que buena, buena para bailar, que buena es para gozar La música cubana no tiene rival, que buena es para gozar En el mundo no hay quien la pueda igualar, que buena es para gozar En la guaracha tiene guarapo, pimienta y sal, que buena es para gozar Que buena, buena para bailar, que buena es para gozar Es obtenida La música cubana no tiene rival, que buena es para gozar